Grupo Cero Televisión Buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Muy buenos días, Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¡Cuánto honor, Virginia! Aquí cada viernes con todos nuestros oyentes y con todo nuestro amor para todos y cada uno de vosotros. Y con nuestras armas que no venimos, venimos bien cargadas, bien armadas con el instrumento psicoanalítico para poder leer e interpretar nuestra vida día a día. Porque estamos en los talleres de psicoanálisis que se llama Psicología del Día a Día para abordar esas aparentemente pequeñas cosas que nos pasan todos los días pero que son tan importantes a veces sin darnos cuenta para nosotros como humanos que somos, como sujetos psíquicos, como sujetos llenos de amor que tenemos que vivir con los otros y vivir en la realidad para poder vivir mejor, más sanos, más saludablemente. Claro, digo, y llevamos dos talleres hablando de los sueños y hoy dijimos que íbamos a hablar de los sueños típicos que son, según nos dice Freud, unos sueños que se repiten en todas las personas de la misma manera en muchos casos. Porque más allá de que uno quiera verbalizar o expresar el sueño de manera única, hay cuestiones que coinciden en todos los seres humanos y que tienen que ver, ya veremos un poquito más adelante, con algo que nos pasa a todos, absolutamente a todos. Sí, efectivamente. Y además es que los sueños, en el lenguaje especial, que es los sueños que es como un jeroglífico, los sueños cuando los recordamos ya están encriptados y hay que descifrarlos, el psicoanálisis nos ayuda a descifrarlos. Pero en ese lenguaje especial, Sigmund Freud se dio cuenta de que había algunos elementos, incluso simbólicos, de los sueños, que eran comunes también a todas las personas e incluso por encima de los idiomas. Claro, que hay sueños que casi todos soñamos de idéntica forma, ¿no? Sí, sí. Y que cada individuo, para cada uno tiene su significación, pero que hay una significación generalizada, digamos, ¿no? Claro, que luego hay que ver cómo el soñante, con qué lo relaciona, cómo habla, porque para nosotros la técnica va a ser esa, la asociación libre y es personalizada totalmente. Pero es verdad que también están esos elementos donde generalmente el soñante no puede seguir asociando, no sabe qué decir, pero que nosotros podemos tener en cuenta esa interpretación simbólica de esos elementos que pertenecían a un lenguaje arcaico que en un momento fueron, o sea, lo que ahora se relaciona simbólicamente en un momento era lo mismo, había una identidad de sentido o de palabra, ¿no? Para esa misma cuestión, pero que después como consecuencia de la evolución del ser humano y del lenguaje, eso se ha ido desvinculando, digamos, pero mantiene una relación simbólica y esto va a ser importante para los sueños típicos, esto de los que vamos a hablar. Claro, porque además el sujeto, cada uno de nosotros a la hora de desarrollar los sueños, tenemos que acceder, o sea, en la consulta de psicoanálisis estoy diciendo, ¿no?, frente a un psicoanalista, a las ideas inconscientes que se esconden detrás de lo que decimos, ¿vale? Pero eso solamente lo podemos hacer a la hora de verbalizar y de hablar sobre el sueño, ¿no? Para eso está el psicoanalista, para poder escuchar, ¿no?, lo que hay detrás de ese contenido manifiesto, en ese contenido, como disfrazado en ese contenido manifiesto. Está entre las palabras, ¿no? Está entre las palabras, exactamente. Y uno de los sueños típicos que nos trae Freud es el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez. Y este sueño, son aquellos sueños en los que nos mostramos semidesnudos o desnudos completamente, o vamos mal vestidos y tenemos una sensación de mucha vergüenza, ¿no? Y a consecuencia de ello queremos huir o escondernos, ¿no?, escaparnos de esa situación, porque lógicamente cuando sentimos mucha vergüenza lo que queremos es desaparecer, ¿no? Y nos quedamos como paralizados sin poder hacer nada, ¿no? En una situación que nos supone, que nos supera y que nos resulta súper penosa a nosotros mismos, ¿no? A veces es que te ves inapropiado, ¿no? Por ejemplo, con las zapatillas de estar en la calle y estás con las zapatillas de andar por casa, ¿no? O descalzo, y hay un montón de gente y uno se queda, ¿no? Claro que es o desnudo o inapropiado, o si es, por ejemplo, un general del ejército que le falta algo del uniforme, ¿no? Algo así. Todo el mundo ha tenido alguna vez un sueño de eso, ¿no? Claro, porque es como un grado de desnudez que aparece en el sueño de forma imprecisa, ¿no? Como... Pero la sensación de vergüenza es desmesurada, ¿no? A veces injustificada en relación a esa desnudez, ¿no? Es lo que decía Virginia. Nos encontramos en la calle vestidos en zapatillas, pero mi sensación de vergüenza es inmensa, ¿no? Es decir, lo que más nos llama la atención es esta sensación de vergüenza y la necesidad de huir, ¿vale? Y que no puedes, y que no puedes. Y además las personas que nos ven, ¿vale? En el sueño, son desconocidas. Y además muchas, suele haber un grupo de personas, varias personas, ¿no? Diferentes personas. Bien, y en muchos casos se muestran indiferentes ante nuestro propio estado, ¿no? Ni nos miran. Claro. Es uno el que siente esa congoja, ¿no? Que quiere salir, escapar, pero que no puede. Claro. Qué bueno. Aquí se ve una de las contradicciones típicas de los fenómenos soníricos, ¿no? Esa vergüenza por el sujeto y la indiferencia por parte de las personas del sueño, ¿no? Digo, como que no encaja una cosa con la otra. Sí, sí. Pero que da una desagradable actitud en el sujeto, ¿no? A la hora de despertarse, ¿no? Y decir, ay, qué sensación más extraña, ¿no? Incluso en el propio sueño. Bueno, ¿y con qué tiene que ver esto? ¿Con qué nos dice Freud que tiene que ver el sueño de averganzamiento de la propia desnudez? Bueno, podemos decir, es que quería contar antes la película de Anderson, ¿no? Del rey, de los vestidos del rey, ¿no? Para mostrar esta cuestión, ¿no? En la que dos falsarios ofrecen al rey un traje que tan solo es visible para los hombres buenos y honrados, ¿vale? Y con él sale a la calle y todos admiran su vestimenta aún sabiendo que va desnudo, ¿no? Y este cuento nos lo trae Freud para mostrarnos que el falsario es el sueño, ¿vale? Es el sujeto mismo y que la tendencia moralizadora revela un oscuro conocimiento de que en el contenido latente se trata de deseos ilícitos sacrificados a la represión. Entonces, ¿con qué tiene que ver esta sensación, Virginia? Bueno, pues mira, los sueños de avergonzamiento de la propia desnudez tiene que ver con cuando éramos pequeñitos y andábamos desnudos por la casa. Generalmente no era un desconocido el que estaba, era un conocido y generalmente no eran muchas personas. Era una o dos personas que solían ser los padres, ¿no? Los familiares. Pero claro, el sueño hace eso que para disfrazarse, para camuflar el deseo que está escondido detrás del sueño te cambia, ¿no? Te cambia, hace por lo contrario. Es decir, era uno y en el sueño te ponen muchos. Eran conocidos y en el sueño aparecen como desconocidos, ¿no? Y además eso choca con lo que siente el niño porque el niño no sentía vergüenza por estar desnudo. Como el rey. Claro, como el rey. El niño sentía satisfacción mostrarle su cosita a la mamá, ¿no? Lugirse desnudo. Así que es un sueño, en realidad, es un sueño exhibicionista. Exhibicionista, exactamente. Es un sueño exhibicionista. Claro, tiene que ver con el deseo del niño de exhibirse desnudo, pero claro, ya lo sueña un adulto. Entonces, como el aparato psíquico está dividido, está por una parte los deseos infantiles, pero por otra parte está la censura psíquica, ¿no? Por eso lo sentimos como algo desagradable, porque ya somos adultos y eso no está permitido, ¿no? Claro, y además esas personas que nos ven y que aparecen indiferentes no son casuales, ¿no? Porque al final son la representación de las figuras parentales donde hemos depositado de alguna manera nuestro interés sexual infantil. Claro, nosotros sentimos vergüenza por nuestros propios deseos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque ellos, en ellos, en la mirada de ellos se ponen de manifiesto, de alguna forma. No olvidemos que los otros siempre son un espejo, ¿no? Para nosotros mismos. Bueno, y en el sueño, además, todos los personajes del sueño son el soñante, ¿no? Es, digamos, un desdoblamiento del yo o del sujeto en diferentes personajes, pero es uno. Es decir, está el que quiere exhibirse, pero también está el que se lo prohíbe o el censor de esa actitud, ¿no? Y además esa vergüenza que sentimos en el sueño no es sino el rechazo a nivel consciente de haber logrado en el sueño dicha escena exhibicionista, ¿no? Claro, es que está todo, ¿ves? Es la complejidad del aparato psíquico, ¿no? El deseo se realiza en el sueño, que es lo que nos viene a decir Freud en la interpretación de los sueños, ¿no? Los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos infantiles reprimidos y sexuales, ¿no? Fijaos, así que en una cosa tan sencilla como soñar ir en zapatillas por la calle, todo lo que se está produciendo ahí, todo el trabajo que se está realizando, ¿no? Lo que hay, ¿no? Detrás y el trabajo de interpretación que se produce en la consulta es precisamente la construcción de ese deseo inconsciente, ¿no? Desconocido para el soñante. Claro. Antes de la interpretación, por supuesto. Tú te despiertas, recuerdas el sueño y no tienes ni idea de qué va, ¿no? Dices, te digo, qué sensación más rara que he tenido, qué mal lo he pasado en este sueño, qué vergüenza, ¿no? Pero no sabes por qué. Claro, igual que los sueños de muerte de personas queridas, que son dramáticos cuando uno los vive, pero Freud nos dice que hay dos tipos de sueños de muerte de personas queridas. Aquellos durante los cuales no experimentamos dolor alguno, ¿vale? Sí. Y cuando nos despertamos no tenemos ninguna sensibilidad frente al sueño, a lo soñado. Y los que poseídos por una gran aflicción llegamos a derramar durmiendo amargas lágrimas, nos dice Freud, ¿no? Claro. O permaneces indiferente o lo vives como un gran. Aquí en los de indiferentes, o sea, en el primer grupo, ¿te acuerdas? Freud trae un ejemplo de una señora que había soñado que se moría su sobrino, el sobrino al que más quería. Sí. Su sobrino preferido. Y entonces ella no sentía, no había sentido dolor ni nada. Y cuando cuenta el sueño a Freud se sentía mal por haber soñado eso y no sentir dolor. Y decía, ¿cómo voy a desear yo la muerte de mi sobrino, mi preferido? Y además que hace poco que mi hermana perdió otro hijo, ¿no? ¿Cómo voy a desear yo que pierda su único hijo? Claro, Freud nos dice que este primer ejemplo donde no sentimos nada, digamos, ante la muerte de un ser querido, no es un sueño típico. Claro. Y normalmente tiene que ver con inquietudes, ¿no? Que tienen que ver directamente con el soñante, ¿no? Claro. Y que además no se corresponde con el sueño manifiesto. No es que la soñante haya deseado la muerte de su sobrino. Es que cuando esa soñante analiza el sueño y habla de ella, ¿no? Y se llega a la interpretación, es que ella en el último funeral al que había ido se había encontrado con su enamorado, al hombre al que amaba. Entonces, el sueño, lo que realizaba en ese caso concreto era ese deseo de volver a ver a ese hombre del que ella estaba enamorada. Claro. De nada. En ese sueño típico donde sí que sentimos una gran lástima. Claro. Incluso a llorar en el sueño. Sí que hay un deseo, ¿eh? Sí. Hay un deseo incluso de que muera la persona a la que se refiere el sueño. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, no tiene por qué ser un deseo actual, ¿no? No. Puede ser un deseo pasado, olvidado, reprimido, ¿no? Claro. ¿Alguna vez se deseó que esa persona muriese? Alguna vez, aunque fuera en la infancia. O él trae un ejemplo también de una señora que sueña que ve a su hija en una tumba, ¿no? A su hija adolescente. Pero cuando analiza el sueño, resulta que era un deseo que ella había tenido cuando estaba embarazada de la niña. Y además no porque ella desease que su hija muriese, sino porque cuando ella era pequeña, a su vez, había escuchado una conversación de sus padres donde la madre decía que habría sido mejor no tenerla a ella, ¿no? No tener esa hija. O sea, que vemos cómo era una identificación de ella con su madre, en realidad, lo que se realizaba en ese sueño. Claro, lo que me gusta de estos sueños típicos es que hay como una hostilidad latente en todos y que tiene que ver con los hermanos, con los papás, con esas personas más queridas que nosotros venimos insistiendo que existe en todos y cada uno de nosotros. Y que, bueno, a veces los sueños son el escenario donde se pueden manifestar, por suerte, ¿no? Claro. Y esa hostilidad pulsa también, forma parte de ese inconsciente y que es motor también de nuestra vida, ¿no? Claro. Y además que se representen los sueños, como tú dices, que se exprese ahí, es bastante sano, saludable. Claro. Porque seguramente también se está expresando en la vida de la persona, en su vida cotidiana, en el día a día, en la relación con sus familiares. Digo que, de alguna manera, esa hostilidad, cuando no se psicoanaliza, cuando no se habla de ella, cuando no hay un lugar y un tiempo para poder hablar libremente de todo, pues va haciendo también mella a las relaciones, va expresándose de alguna manera, aunque sea disfrazada, ¿no? Pero también afecta a las relaciones personales. Y aparte tenemos que darnos cuenta que ese niño egoísta que uno técnicamente persigue satisfacer sus necesidades, todavía está en todos nosotros. Hombre, claro, ese no desaparece. Es como, digamos, es como los cimientos de nuestra personalidad. Sobre esos cimientos se ha forjado el edificio que somos, pero los cimientos siguen estando ahí y de vez en cuando tiemblan. Tiemblan los cimientos y hace temblar todo el edificio, cuidado. Claro, pero entonces, claro, tenemos, para resolver eso tenemos que ir a los cimientos de uno y eso, los sueños son una vía regia de acceso directo a comprender qué es lo que está pasando inconscientemente en cada soñante, ¿no? En cada persona. Claro, porque el niño lo que va a desear es la desaparición de esa persona que ha venido a entorpecer su relación con los progenitores, por ejemplo, en el caso de los hermanos, ¿no? Y puede llegar a manifestar el deseo de que estén muertos, ¿no? De que, ay, quiero que se muera. Pero claro, para un niño, eso de morirse no es lo que significa para nosotros, ¿no? Claro. No da absolutamente lo que conlleva la muerte, ¿no? Desconoce la muerte. Claro. Y de este modo va a jugar con la terrible palabra con sus propios compañeros, ¿no? Haber muerto para un niño es como irse, ¿no? Haberse ido, simplemente. Claro, lo que pasa es que el adulto que sueña con eso puede ser un adulto que adora a su hermano, tiene una relación maravillosa con su hermano, pero claro, en el inconsciente esos deseos que alguna vez se tuvieron, esos deseos infantiles, no desaparecen, perviven, pueden estar conviviendo con lo que es ahora esa persona adulta y su amor hacia su familiar, pero el deseo inconsciente, como no se puede eliminar, eso no puede desaparecer, puede expresarse en un sueño. Tranquilamente, puede convivir con todo lo que es ese sujeto. Claro, porque no hay contradicción, entonces claro, la persona adulta es imposible, ¿cómo puede ser? Pero es que en el inconsciente no hay contradicción. La contradicción que te genera eso puede dar lugar a veces a síntomas, puede dar lugar a un conflicto psíquico en la persona que resuelva mediante un síntoma, pero no desaparece. Esos deseos infantiles siguen estando ahí y la mejor prueba de ello son estos sueños. Bueno, digo que al final lo que nos damos cuenta es que estos sueños típicos tienen su origen o su semillita, digamos, en el complejo de Edipo. Claro, sí, sí. Están apoyados en ese momento por el cual todos pasamos y que es fundante del aparato psíquico. Es decir, ahí en ese momento se produce la represión inconsciente de esos deseos sexuales y hostiles frente a las figuras parentales. ¿Para qué? Para poder relacionarnos y convivir con otros seres humanos, porque si no fuera así, pues lógicamente seríamos salvajes. Claro, porque el complejo de Edipo, ¿qué nos viene a decir? ¿Por qué utiliza esa leyenda Freud para mostrarnos lo que nos pasa a nosotros? Porque todos hemos pasado por ahí de querer quedarnos, o sea, de estar enamorados de nuestra madre, que fue nuestro primer amor, y de querer quedarnos junto a ella, no querer separarnos de ella. Y eso sigue estando ahí, esa tendencia a querer volver a los brazos de la madre. Y además esa hostilidad cada vez que aparece el padre o cada vez que aparece todo aquello que nos separa de esos brazos de la madre, aunque ya no esté nuestra madre, esa madre joven que nos cogía en brazos, ¿no? Pero sigue estando la tendencia a volver a ella y la hostilidad frente a todo aquello que nos separa de esa ilusión, porque ya es una ilusión, no es una realidad. Entonces ese complejo de Edipo, y además nos pasa inconscientemente, por eso esa representación también en Edipo, que se arranca los ojos cuando se da cuenta que se ha casado con su madre y ha matado a su padre, pero porque nos pasa, o sea, somos ciegos a eso que nos sobredetermina, ¿no?, como humanos. Eso Freud utilizó esta leyenda para representarlo, este mito. Toda la complejidad que nos muestra la leyenda, que parece absurda, es decir, que él al final se ha entregado a otras personas para ser cuidado, ¿no? Y es para mostrar también ese desconocimiento del sujeto de lo que le está pasando, ¿no? Claro. Es como que a todos nos pasa, pero desconocemos que nos pasa. Exacto. Es una construcción siempre en análisis que, bueno, cada uno se animará o no a crear para uno mismo, pero lógicamente conocerse, saber de los propios instintos, pulsiones que nos dominan, pues ayuda a bien. Es bastante productivo. Es bastante productivo. No nos dejamos llevar, arrastrar, ser dominados por ellos. Claro, exacto. Aunque a veces uno igual se deja llevar. Bueno, pero... Bueno, en análisis uno lo comenta y dice, ah, mira, el otro día... Ahí, me engañé a mí mismo, ¿no? Pero bueno, tiene un lugar para hablar de ello y ya está, y rectificar o aprender. Pero lo malo es cuando no tienes ese espacio, ese lugar y, bueno, te sigue llevando, llevando, llevando por delante hasta donde te lleves. A la tumba, casi. A la tumba, hasta los brazos de la mamá. En vez de tumbarse, se va a la tumba. Claro. Más la pena tumbarse, ¿no? Sí. Como el que amenazan un anuncio de hace muchos años, ¿no? Bueno, pues nada. Y había otro, ¿cuál teníamos? Ah, los sueños de volar, ¿no? Ah, sí, sí, los de examen y también están los de volar. Ahora vamos a hablar de ello. Venga, vamos a los de examen primero. Que uno sueña, ¿no? Que suspende un examen que ya ha aprobado la vida real. Sí, esos sueños son que te generan una desazón, ¿no? Que suspendes, que suspendes y sabes que estás en un sueño, pero... Claro, pero claro, es como una cosa curiosa, ¿no? Es un sueño alentador al fin y al cabo porque realmente cuando te despiertas dices Ah, soñé que había suspendido, yo qué sé, la EBAU, como dicen ahora, ¿no? Pero la he aprobado. Qué bien, qué bien, qué bien. Es como un aliento para el que sueña. Que a veces encuentras situaciones, pues, complejas. Y este sueño lo que nos dice es, si ya pudiste una vez, ¿no? Claro. Pasar esta prueba, ahora también vas a poder, ¿no? Claro, porque ahora no, ¿no? Si ya aquella vez también lo pasaste muy mal pensando que no ibas a poder y pudiste. Así que ahora también, claro, es un sueño alentador en realidad. Sueño alentador, sí. También a veces se ve mucha relación con esta, en pacientes con problemática sexual, ¿no? Donde siempre hay ese examen sexual que da suspendido, ¿no? Sí. Que da siempre ahí, como un examen siempre pendiente de aprobar la sexualidad, que siempre hay que llevar, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Siempre hay, la sexualidad es algo inconcluso, es algo que hay que hacer siempre. Claro, claro, todos tenemos sexo, independientemente de la edad, de la situación y así. Y los sueños donde volamos, ¿no? Sí, esos son otros sueños típicos. Que uno se ve volando, ¿no? Esos son geniales, ¿no? Porque... No pasa nada, vuelas y eres feliz volando, ¿no? Claro, y claro, que remiten también estos sueños, nos dice Freud, a esa época infantil donde el papá o el adulto nos lanzaba, nos movía, para otro, y claro, ese gozo infantil de moverse. Lo que pasa es que los sueños luego hacen desaparecer los brazos del adulto y uno se ve volando, como si volase solo, ¿no? Tiene ahí como una sensación sexual en ese sueño, ¿no? También, porque esos juegos son muy excitados, excitan mucho al niño cuando los padres le lanzan. Claro, también tiene que ver con esa sensación. El papá lo sueña, ¿no? Que, ah, es una maravilla, ¿no? Cuando uno, perdón. Cuando uno lo sueña, es como una maravilla poder volar, ¿no? Claro, claro, es esa excitación sexual infantil, es una satisfacción de ese goce, ¿no? Infantil, sexual. Y aparte el niño pide que lo repitas una y otra vez. Más, 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 dice. Ay, claro. Bueno, como ven, y seguro se han visto identificados, son sueños que alguna vez todos o hemos soñado, o tenemos la sensación de haber soñado, porque a veces no recordamos los sueños, pero sí tenemos sensaciones, ¿no? Que nos acercan haber soñado, ¿no? Porque que uno no recuerde los sueños no quiere decir que no sueñe. Claro. Sí, es que luego después, cuando uno se despierta, la censura psíquica o la represión vuelve a incrementarse, ¿no? A hacerse más fuerte y por eso no recuerda los sueños, pero lo soñaste, ¿no? Cuando uno está dormido, la vida psíquica sigue trabajando, el inconsciente sigue trabajando y como la censura se reduce, pues porque no podemos movernos y entonces nos permitimos alguna cosita más, ¿no? Nos permitimos desear con esas cuestiones infantiles como más libremente mientras dormimos. Bueno, pues ahí la vida psíquica hace ese producto alucinatorio que es el sueño y la realización que conlleva. Claro. Y que, como vemos, todos los sueños típicos tienen que ver con el soñante. Sí. Igual que cualquier sueño. Igual que cualquier sueño. Todo lo que parece un sueño tiene que ver con ese momento, con el deseo de ese soñante en ese momento. Claro, porque aunque sea un deseo infantil, si lo sueñas ahora es porque es actual, es un deseo que tiene que ver con tu situación actual ahora. Entonces, nos está hablando de ti, del deseo actual y de las cosas que te pasan en este momento. Por eso son tan importantes los sueños. Son muy, muy, muy importantes para nosotros como especialistas. Muy bien. Eso lo pueden encontrar los sueños típicos si quieren consultarlos en el capítulo de Material y fuentes de los sueños de Freud. De la interpretación de los sueños de Freud. Sí. Es muy interesante ser leído el texto si alguien lo quiere trabajar, ¿no? Un libro que todo el mundo tendría que leer porque es un libro de un bien para la humanidad, ¿no? Un patrimonio universal de la humanidad. Y si alguno de ustedes quiere comenzar su psicoanálisis, quiere psicoanalizar sus sueños, conocer el significado, el sentido de sus sueños, se pueden poner en contacto con nosotras que estaremos encantadas de atenderles. Pues aquí abajo van a aparecer la dirección de nuestras páginas web, tanto si quieren conversar con Magdalena Salamanca o si quieren conversar con Virginia Valdominas, ahí tienen la dirección. Y si quieren hacer una lectura productiva de la obra de Sigmund Freud, acompañados en grupo con estas profesoras. Con las dos a la vez. Y con las dos profesoras a la vez, porque somos profesoras del Seminario de Introducción al Psicoanálisis de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, pues también va a aparecer aquí el número de teléfono y la página web de la escuela para que se pongan en contacto y les enviaremos toda la información todas las semanas, los viernes a las 12.30 hora española. Tenemos clases del seminario en el que pueden participar. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Como siempre, la próxima semana estaremos aquí con todos ustedes. Y bueno, feliz semana, que esta semana tenemos la fiesta del trabajo y aquí en la Comunidad de Madrid también tenemos elecciones. Así que animamos a todos a participar de ese voto maravilloso que luego nos permite derechos, ¿no? Claro, sí. Es importante votar. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y feliz semana. Chao. Buena semana. Chao.